Música 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 ¿Es para mi? ¿Viene buscándome a mi? Cuerpos perfectos Un consejo en un minuto Pero Si me has pillado así con el sándal Que queréis que dé consejo en un minuto esta semana Venga vale pues nada Déjame que me cambie me pongo un poquito más cómodo Y empezamos Venga pues ya estoy listo Se me ha ocurrido explicaros un consejo para el pecho Verdad que últimamente De un tiempo a esta parte ya no congestionas como antes Notas que no tienes esas agujetas De cuando empezaba verdad Claro si haces siempre lo mismo Va a ser complicado Que tengas un estímulo nuevo en el pectoral Siempre que voy al gimnasio El día de pecho que es lo típico Casi todos empezáis por el pre de banca Mi consejo en un minuto de hoy va a ser Que probéis un estímulo diferente Que os parece Si el primer ejercicio en vez de iros al pre de banca Empezáis en el cruce de poleas Bien de abajo arriba O de arriba abajo Lo que queráis Pero vamos a hacer un ejercicio previo En el que no vamos a meter mucho peso 17-23 kilos Y va a ser para meter un bombeo previo Probar a hacer 7 series a 15 repeticiones 7 series 7 o 10 series ¿Por qué no? Con un peso moderado Y sobre todo lo importante Es que sea con descanso muy cortos Ya que no vamos a meter mucho peso Al menos vamos a meterle mucha intensidad Vamos a cargar el pecho de sangre Esas 7 series Decimos que serían con Descansos muy cortos No más de 20 o 30 segundos Si queréis El tiempo del descanso Podría ser el mínimo imprescindible Para marcaros alguna pose En la que notéis Que apretáis Los pectorales a tope O también La otra acción que tendríamos En vez de apretar Si os da vergüenza Poneos en el gimnasio A apretar Aunque también se podría hacer Disimuladamente Podéis si queréis Estirar entre series 20-30 segundos Y repetimos Pues este es mi consejo de hoy Para el día de pecho El próximo día Probar En vez de iros Empezar directamente Por el pred de banca Empezar por unos cruces en polea También podría ser Por una contractora En fin Algún movimiento Mediante en el que podamos Meter mucha sangre en el músculo De cara a luego Ir ya más congestionados Al pred de banca Luis García Un consejo en un minuto Espero que os guste Que lo pongáis en práctica Y ya me diré los resultados Decídmelo Decídmelo Que no me decís nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!